Seis partidos que responden a la línea del expresidente Leónel Fernández, incluyendo a la Fuerza del Pueblo, se retiraron esta tarde de la reunión en la cual la Junta Central Electoral explicó sobre los alcances de la Auditoría Forense a los equipos del voto automatizado empleados en las primarias del pasado 6 de octubre. Anegudis Martís tiene los detalles en la siguiente historia. Alegando ilegalidad en el proceso de contratación de la firma Deloitte, los partidos Fuerza del Pueblo, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, de Unidad Nacional y Bloque Institucional Social Demócrata se retiraron del encuentro convocado por el órgano de comicios. No vamos a participar bajo ninguna circunstancia de un procedimiento que entendemos que es totalmente ilegal. La declaratoria de urgencia utilizada como procedimiento de excepción para la otorgación de dicho contrato requiere del dictado de un acto administrativo previo. En tanto que el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo, también se retiró pero con argumentos distintos. No entendemos que después que cinco partidos se oponen de manera escrita ellos pretendan hacerlo. Me parece que están haciendo el uso de una patente de corso que no le corresponde. Por su parte, el opositor Partido Revolucionario Moderno planteó la necesidad de que la auditoría pueda tener un alcance de un 30% de los equipos utilizados en las primarias y no un 5%, como lo ha contratado la Junta Central Electoral. De ahí puede salir un buen muestreo para que exista una auditoría que pueda despejar cualquier tipo de duda. Los equipos utilizados para el voto automatizado se mantienen almacenados en una nave industrial en la zona industrial de Herrera, donde se espera a primera hora de la mañana de este miércoles inicie la auditoría forense. En la Junta Central Electoral, la Neudis Martich, CDN.